No nos quedó adentro del otro video Es que estos chiquititos así También son TRIAC Siempre y cuando Estén posicionados en un lugar que Ven ahí Tiene su numeración Está el que tiene los lavarropas Mayormente para accionar Las bombas de desagüe O el bloque a puertas O también Activa en alguna otra cosa Si Más que nada hablando en un plaquete de lavarropas Son para activar Pero también Hablando en otras cosas para activar una luz Lo que sea El frente no es así No es de esta forma Esta sería la parte trasera Es como ver un TRIAC así El TRIAC de este sería uno Patita uno En el centro la dos Y este sería el GATE O sea El que activa El que recibe la señal de la plaqueta Acá Y este deja pasar corriente entre este y este Un DZER Este es lo mismo Este tendría Patita uno Dos Tres MT1 Como le dicen MT2 O GATE O GATILLA Entonces tengo corriente que entra ahí Y sale por el medio Un DZER O entra por el medio Y sale por allá Lo que hace Cuando yo mando una señal de corriente acá Deja pasar el puente entre la patita uno y patita dos Se mide de la misma manera Que tenga resistencia en ohms En las patitas externas entre ellas Y con la del centro que no tenga ni una medida O medida en mega ohm Bueno espero que les haya gustado Si Que lo compartan Que se suscriban Y después vamos a detallarlo un poco mejor Solo los quería mostrar Para que vean que hay motivos a veces que se pueden reemplazar fácil Gracias 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 Gracias